Esta feria les da una oportunidad a los chilenos que quieren tener vacaciones el próximo verano. Acá tendrán toda la oferta de las 15 regiones con más de 300 expositores de tal forma de que se animen a visitar Chile porque Chile es tuyo. Hay demasiados lugares aquí bonitos que se pierden porque igual la juventud ahora es como, no, al tiro al extranjero pero yo ahora tengo el pensamiento, o sea, cambió y yo creo que primero hay que recorrer nuestro propio país y después salir al extranjero. Yo creo que eso es importante. Me parece una idea excelente, espectacular, fundamental también para poder fomentar lo que es el turismo interno. Todos los que somos, digamos, ciudadanos de Chile podemos tener acceso a más información sobre las distintas zonas no solamente donde uno vive y eso se agradece, que esté todo en un mismo lugar.